¿Qué tal amigos de Río Amigente? Nuevamente al Chafurías en su sección La Pizca del Sabor. Gracias a Magui, porque tú y Magui cocina en la felicidad. Magui, un sinfín de productos, cubitos, crema, sopa y mucho más. Lo que no puede faltar en casa, recuerde, tiendas y supermercados. Deseamos a realizar una buenísima receta de que se trata de unos rellenos de papa no convencionales. ¿Cómo vamos a hacer la salsa? Pues con crema de tomate Magui. No le digo más y vamos con los ingredientes. Ingredientes para esta deliciosa receta. Vamos a necesitar dos papas, media taza de queso parmesano, un tercio de taza de albahaca fresca, un huevo, un cubito de pollo Magui y por supuesto, la deliciosa, la riquísima, la inigualable crema de tomate Magui. Bueno, vamos a comenzar primero pelando nuestras papas. Recuerde que aquí en El Salvador ahora hay una variedad de papas. No se cultivan acá la otra variedad, pero sí la están trayendo a algunos supermercados. Por ejemplo, la papa morada, la papa maría. La papa siempre va a tener el mismo sabor. Lo único que va a cambiar va a ser el color y quizás en algún caso la cocción. Puede que se lleve una cocción un poco más corta que una papa convencional. Siempre debemos lavar nuestras papas porque por ser un tubérculo ellas nacen dentro de la tierra. Por lo tanto, siempre vienen sucias. En algunos lugares dicen que venden la papa lavada, pero eso no quiere decir que usted no la va a lavar. Ok, vemos que ya estamos acá fácilmente pelando las papas. Si usted quiere lo puede hacer con un pelador. Se le va a hacer más fácil, aunque hay personas que dicen que les cuesta utilizar los peladores. Vamos a quitar los excedentes de cáscaras. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a cortar la papa de esta manera, a modo que no sea ni tan delgado ni tan grueso. Esto es un corte de láminas para que nos va a servir para el relleno. Ya la tenemos acá cortada de esta manera. Y lo que vamos a hacer es la llevar a nuestra olla, a donde tenemos ya el agua previamente caliente. La vamos a agregar por acá y la vamos a dejar aproximadamente de unos 5 minutos a 6. No la queremos tan suave, ¿por qué razón? Porque se nos va a pasar de cocción y se va a hacer tipo como para puré. No nos va a funcionar para el relleno. Tiene que quedar un poquito al dente. Ni tan tan, ni muy muy. Lo que vamos a hacer en este momento, por acá tenemos la mitad de un cubito de pollo Maggi. Y lo vamos a agregar acá en el huevo para que tenga sabor y pueda perfumar el relleno de papa. Por acá aquí tenemos una cucharita y vamos a comenzar a incorporarle aire a modo que empiece a crecer el huevo para poder nosotros impregnar las papas y de esa manera que quede cubierta y pueda absorber esa capa de huevo toda la salsa que nosotros vamos a utilizar, que en este caso la vamos a hacer con crema de tomate Maggi. Lo podemos hacer con una cuchara, lo podemos hacer con un tenedor, con un globo, como usted quiera. Recuerda que tú y Maggi cocinan la felicidad. Seguimos mezclando muy bien y recuerde si usted se perdió esta receta, lo invitamos a que se suscriba al canal de YouTube, arriba mi gente, canal 21, a ver todas las recetas, todos los reportajes y mucho más. Recuerde arriba mi gente, canal 21, suscríbase y pues no se va a perder ninguna de las recetas que nosotros tenemos. Vamos a dejar por acá el huevo y mientras yo pelo esa papa, le voy a contar acerca de Garnish Escuela Internacional de Cocina. Garnish Escuela Internacional de Cocina es una escuela completamente diferente de las demás. ¿Por qué razón? Porque tiene un pensum completamente diferente donde usted va a aprender la cocina por cada país. Va a aprender cocina mexicana, no viéndolo superficial, sino que viéndolo por cada región, así como también cocina francesa, la cocina salvadoreña, entre otras cosas. Pero si usted lo quiere hacer como hobby, lo invitamos a que se inscriba al curso corto de cocina para aficionados. Lo único que tiene que hacer es marcar el 25, 19, 6, 7, 3, 4, 25, 19, 6, 7, 3, 4. Y vamos a contar un poco más de papa porque la gente de producción está pidiendo más rellenitos de papa. No han almorzado, vienen un poco mareados, así que hay que alimentarlos muy bien. Y mientras tanto, ¿qué le parece? Si vamos a una pausa y regresamos con más de la pizca del sabor. Acá en Arriba, mi gente. ¡Gracias!